Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, el informante. Mentiras y bajezas, Margarita Ortega, sobre su renuncia a RCN y despedida viral en vivo. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. En los últimos días, la presentadora Vallecaucana fue tendencia en redes sociales por un video que mostraba cómo había sido su última aparición en el noticiero del canal RCN. En ella se apreció el momento exacto en el que sus compañeros de Seth Yamit Palacio y Jessica de la Peña le dirigieron unas palabras por su última aparición en el informativo. En Noticias RCN hoy es un día nostálgico. Después de tres años de haber hecho tránsito de su carrera actoral a la presentación de noticias, nuestra compañera Margarita Ortega le dice adiós a esa casa periodística, aseguró Palacio. Luego, de la peña agregó, Margarita, en nombre de todos los que hemos tenido el privilegio de conocerte y trabajar contigo, queremos decirte, hasta pronto, y darte las gracias por estos tres años. Lo que llamó la atención de los internautas fue la reacción de Ortega, quien lució completamente asombrada por lo que había escuchado. De hecho, esto desató una ola de comentarios negativos en redes por parte de diferentes usuarios. ¿Qué dijo Margarita Ortega sobre renuncia a RCN? En principio todo fue confuso, no obstante, este lunes la propia presentadora les aclaró a sus seguidores lo ocurrido y explicó que ese video es de hace siete años, cuando renunció al canal mencionado. Además, dijo por qué reaccionó de esa manera. Queridos míos, para que quede claro, hace siete años renuncié a Noticias RCN para seguir mi camino profesional en CMI. Mis compañeros al aire me dieron unas palabras de despedida que no esperaba, que me conmovieron y sorprendieron, escribió inicialmente la también actriz en su publicación en Instagram. Luego de ello, Ortega envió un mensaje para que no se sigan compartiendo esas imágenes, ya que no corresponden a la realidad de lo sucedido. Por favor, no ayuden a propagar la sarta de mentiras y bajezas que tratan de promover en redes y la mala intención de quién hizo ese video, añadió la presentadora. Actualmente, Margarita Ortega es una de las presentadoras del noticiero CIEM y hace poco retomó su faceta como actriz, ya que es la protagonista de la serie La Vida Después del Dialety, de Juan Berío. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.